La sorpresa es para ustedes ahora familia Canción inédita, la presentamos acá Después de un tiempo volví a mi pueblo Porque extrañé el baile de raíz Acá la cumbia se pone buena Hay dos y uno pa' repartir Desde chiquito me han enseñado Que bailar siempre es mejor de a dos Y aquí la barra está preparada A levantar por varela hoy De beso en beso, de trago en trago De la cintura bien agarrado así Es un baile de raíz De beso en beso, de trago en trago El vaso lleno siempre en la mano así Es un baile de raíz ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Estaba directo pa' raíz! Si viene un fin de semana largo Llego el motivo para arrancar El tiempo pasa, la vida es corta Y el pago tira hasta por demás Ya en fin de curso es una licencia No hay que me ataje aquí en la ciudad Meto mis cosas en la mochila Y me voy volando a la terminal De beso en beso, de trago en trago De la cintura bien agarrado así Es un baile de raíz De beso en beso, de trago en trago El vaso lleno siempre en la mano así Es un baile de raíz ¡Levantamos la mano así que todavía hay fiesta! ¡Vamos! ¡Eso es! Meto proyectos en la bodea Los sueños rotos los dejo atrás Me vuelvo al pago a cargar la fila No llevo miras de descansar Allá en mi pueblo me espera todo Lo que no pude encontrar aquí Toda la barra está haciendo planes Para el primer baile de raíz De beso en beso, de trago en trago De la cintura bien agarrado así Es un baile de raíz De beso en beso, de trago en trago El vaso lleno siempre en la mano así Es un baile de raíz ¡Cumbia, cumbia, ya! ¡Estaba directo para ir! ¡Los aplausos, por favor! ¡Vamos!